Música Música Hey amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, recién, 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 recién terminé de ver el capítulo número 14 de El Mandaloriano. O como también es conocido el capítulo número 6 de la segunda temporada. Con el nombre de La Tragedia, The Tragedy. Bueno, capítulo espectacular, dirigido por Robert Rodríguez, conocido por Minespías, Machete, Machete Kelly, Desperado, La Balada del Pistolero. Muchas películas, bastante sangrenta, pero bueno. Impresionante el capítulo. Impresionante. Para vos, que sos de Hueso Colorado, fanático de Star Wars, no te podés perder este capítulo. Porque tuvo referencias a Star Wars a más no poder. Vemos como, arrancando el capítulo, vemos esa tierna relación que tiene el mando con Grogu, que es de Baby Yoda. Vemos esa relación de padre e hijo, que ya está bastante consolidada, capítulo tras capítulo. Vemos que esta vez no es un capítulo autoconclusivo, como generalmente tenía esta segunda temporada. Nos deja con un fucking, fucking, fucking cliffhanger. Cliffhanger, te quedas manijo para el siguiente capítulo, la verdad que esperaba el siguiente viernes, como todos los viernes. Y hoy, 4 de diciembre, se estrenó este nuevo capítulo. Bueno, arrancando, vemos que prácticamente es rapidísimo. Yo no pensé que Ahsoka les dijo en el capítulo anterior, vayan a la piedrita esta, donde se pueden comunicar con los Jedi para que venga uno a responder la llamada del Baby Yoda. Así que llegaron rapidísimo, vemos que trata de comunicarse Baby Yoda usando la fuerza, y es interrumpido por una nave. Y no es otro más que el fucking, fucking Temuera Morrison en el papel de Boba Fett, con sus armas ahí cruzadas, impresionante. Vemos que aparece también Johnny, el que di impresionado, con el regreso, tengo anotaciones acá porque son, son recién lo terminé de ver. Recién lo terminé, espero nombrarla bien, la actriz Ming-Na Wen, en el papel de Fennec, Fennec Janet, esta especie de mercenaria que pensé que había muerto en la primera temporada, que era el capítulo número 4, por ahí. Y las teorías y las conclusiones que tenía también tenían razón, ya que veíamos unos piecitos ahí al lado del cadáver del personaje de Fennec. Y era, yo decía, debe ser Boba Fett, bueno, todo el mundo decía, es Boba Fett. Y casualidad era Boba Fett. Vemos que le salva la vida, le salva, le hace como unos implantes medio cibernéticos, ahí donde tenía la herida. Como quien dice, le debe la vida. Así que, está enrampada la pobre, la pobre Ming-Na Wen. Bueno, vemos que llegan los Stone Troopers ahí también a la llegada nomás, porque calculo que Mos Gideon, con el rastreador que tenía en el Razor Crave, seguro que sabía dónde llegar. Bueno, llegó el momento, ahí llegó el momento, Boba Fett se casó las armas, se los montó a todos los Stone Troopers, se los dio vuelta para acá, para allá, impresionante. Y quedé con las ganas, dije, ya quiero ver una serie de Boba Fett, ya. Y bueno, ese momento épico cuando se pone todo el traje de Boba Fett y los cada misilazo, los cada tiro, todo, impresionante. Y bueno, vemos que el capítulo termina con un cliffhanger, ahí vemos que es capturado, Grogu, por Mos Gideon. Y bueno, vemos que intentan, parece que van a intentar seguir con los experimentos que hacían sobre él. Y termina con ese cliffhanger. Bueno, el aspecto esténico del capítulo, impresionante, como siempre dije. Parece que estás viendo una película en serie, viste, en capítulos. Bueno, la calidad, la calidad con lo que está hecho, sacando lo que es el corazón que uno le pone a la serie. Porque la verdad que John Favro y Dave Filoni, la verdad que están haciendo algo que, no sé si se darán cuenta, pero están cambiando todo, están cambiando todo, están dando un aire nuevo a la serie. Y eso es bienvenido, es bienvenido para todos los que nos gusta este mundo de Star Wars. Y bueno, como les dije, el capítulo fue dirigido bastante bien por Rodríguez, la verdad. Los diálogos, la fotografía, estaba bastante todo bien detallado en la música, como siempre, impresionante. Así que bueno, nada, no más que decir. Era nomás esta impresión del capítulo que quería compartir con ustedes, como todos los viernes. Así que bueno, dejame en los comentarios qué te pareció el capítulo. Qué teoría se podés llegar a tener para el siguiente capítulo. Y bueno, dejame tus conclusiones, si te gustó o no te gustó. ¿Qué te pareció la aparición completa de Boba Fett de nuevo después de no sé cuántos años? Desde que se grabó los episodios 2 y 3, creo que era. Pero bueno. Bueno amigos, les dejo un saludo para todos ustedes. Saben lo que los quiero. Ten atentos, como dije siempre, que ya se va a venir el concurso. Ahí vi que se estrenó ya también en Disney Plus, Mulan. Así que lo voy a ver ahora y pronto vamos a tener una reseña de la película. Sin más que decir, los quiero mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Estén atentos chicos, los quiero mucho. Chau, chau. 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 Chau.